El cambio climático tiene indicadores, la riqueza del planeta está en peligro, estamos preocupados y queremos saber dónde estamos parados. Hoy se va a conocer un informe que quizás sea realmente lapidario en cuanto a datos, en cuanto a temperaturas, porque parece ser que si consideramos la era preindustrial, de 1850 a 1900, y lo comparamos con las temperaturas que tenemos ahora, estamos un grado punto uno arriba de la media. Es una barbaridad, es un escándalo, le podría decir, si realmente se está confirmando este valor, lo que implica que realmente se ha acelerado notablemente el efecto del calentamiento sobre el planeta y que nunca, nunca hemos tenido, al menos en la vida del ser humano, estas temperaturas en nuestro planeta. Tenemos imágenes muy hermosas del glaciar Perito Moreno. Por ejemplo, que es el único de los cuales que tenemos nosotros que avanza, ¿sí? Porque avanza continuamente y se mantiene justamente vivo, porque después han retrocedido, ahora vamos a hablar justamente de eso, pero han retrocedido muchísimos. Los glaciares. El Uppsala es increíble. Y me habían comentado también esta información, entre 2000 y 2018. Sí, es lo que decíamos, lo que decíamos es en Neuquén, en Río Negro, están marcadas en azul, Neuquén, Río Negro y Chubut retrocedidos, se redujeron 10 metros. Ahora vamos a ver y comparar justamente qué significa esto. Y es entre el 2000 y el 2018. Mirá, entre Matute y yo, ¿cuántos metros hay? Tres, por lo menos acá, no creo más. Multiplicá por tres. Sí. O ahí tenés, mirá, ahí tenés la altura, el edificio. Equivale a un edificio de tres pisos. O sea, se redujo, se acható. Exactamente. 10 metros. Es impresionante. Es como un edificio de tres pisos. De hecho, acá estamos en un edificio de tres pisos. Sí, un poquito más, un poquito menos, pero... Si pueden, con alguna cámara, tomar cuántos son este edificio de tres pisos, estamos más o menos en un cuarto, quinto. Todo eso se acható y se perdió de riqueza, de agua. Sí, y lo que hablábamos, el viernes hablábamos un poquito de este tema en fenómenos, porque claro, el viernes te acordás que a la mañana acá estábamos con la movilización mundial que se estaba haciendo. Y hablábamos de Ogracias, Ogracias es una fuente de agua dulce, ¿sí? Son la fuente, una de las principales fuentes de agua dulce que tiene el planeta, ¿sí? Y si se derrite, es perder agua dulce. Seguro. Bueno, este es uno de los indicadores. Habrá otro. Siempre daba como un termómetro que en Bariloche se hicieron casas sin aire acondicionado y que ahora la necesitan. Totalmente. ¿Eh? Verano es tremendo, ¿sí, sí? Sí, se nota, se nota la diferencia y se lo va notando. A ver, y te digo algo, el hemisferio sur, más allá de que esto se nota en los glaciares de nuestra zona, de nuestra Patagonia, el hemisferio sur ha reaccionado mucho más lento a estos cambios que estamos hablando de lo que ha reaccionado el hemisferio norte. Está bien, se lo entiende fácil porque el hemisferio norte es mucho más tierra que agua. El hemisferio sur es mucho más agua que tierra y cuando vos estás cerca del agua o con mucha cantidad de agua, siempre todo es más pausado. Estamos comunicados con Peter Pitt, que es investigador del CONICET. Enorme. Notable, trabajo de él, de su equipo. Sí. Del CONICET, por cierto. Gracias por atendernos. Hola. Hola, buenos días. Bueno, estamos preocupados. La pregunta es qué datos podemos agregar. Y bueno, justamente esta publicación que salió recientemente lo que nos muestra es que los glaciares a nivel de todos los Andes en los últimos 20 años han sufrido un adelgazamiento prácticamente universal, es decir, casi todos los glaciares, estamos hablando de más de 18.000 glaciares a nivel de toda América del Sur, en los Andes desde Venezuela y Colombia hasta Tierra del Fuego, sufrieron un adelgazamiento prácticamente continuo en este periodo. Por supuesto, no en todas las regiones es igual. Hay lugares, especialmente por ejemplo el sur de Patagonia, donde los glaciares son muchísimo más grandes, ahí el adelgazamiento ha sido muchísimo más fuerte. Esa y las regiones tropicales son las dos zonas más castigadas. Pero de todos modos, el resultado del trabajo muestra que la pérdida de glaciares es a nivel de todos los Andes en los últimos 20 años. Pierre, ¿y cuál es la situación principal que genera esto? El aumento de temperatura en parte es un cambio en la precipitación, porque muchos de los glaciares por ejemplo de la Patagonia se nutren de las nevadas que suceden especialmente en el invierno. ¿Cuál es netamente el efecto que está produciendo que retroceda, que adelgacen, como vos decís? Sí, está vinculado justamente al cambio climático. El forzante más importante que tiene que ver con el retroceso de los glaciares es el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura que ustedes marcaban en promedio de un grado a nivel global, obviamente aumenta el derretimiento de las masas de hielo y entonces contribuye a este problema de pérdida de glaciares que estamos viendo. Pero además hay que saber que estos son valores promedios. En los Andes, por ejemplo, de San Juan y Mendoza, Mendoza es la segunda provincia que tiene más glaciares, el calentamiento en la atmósfera ha sido más del doble de la media mundial. Entonces los valores promedio a veces esconden diferencias muy importantes. Y también eso está agravado en muchísimos casos por cambios en la precipitación. De nuevo acá en los Andes centrales hace más de 10 años que afecta una sequía muy muy importante que los chilenos llamaron mega sequía, donde tenemos la mitad del promedio de precipitaciones desde hace casi 10 años. Entonces estos factores se van sumando justamente para el escenario que estamos observando ahora. Bueno, Pierre, de hecho lo que estás mencionando es muy importante porque de este promedio estos últimos 10 años que hablabas de los Andes centrales, los Andes, por ejemplo, de la altura de Mendoza, este año es impresionante. Este año es uno de los peores en cuanto a no registro de nieve en la región central. De hecho tienen una alerta notable. La gente de las leñas lo vivió en carne propia porque prácticamente no tuvieron nunca nieve acercándose un 30% en esta temporada de lo normal. ¿Es notable cómo se ve esto año a año? Sí, eso fue muy visible. Bueno, acá hubo varias notas en los medios regionales cubriendo la poca nieve que hay en el Paso Internacional. El Paso Internacional es uno de los lugares donde la gente puede ver claramente la cantidad de nieve que se acumula durante el invierno y esa es la nieve que después va a alimentar los ríos cuyanos en el verano. Entonces, obviamente la situación es bien grave para todos estos oasis de riego que dependen de esas nevadas. La situación para las leñas en el sur de la provincia incluso no ha sido tan dramática como en esta región y más al norte, digamos, en los Andes de San Juan y demás al norte ha sido incluso peor. Entonces realmente el escenario no fue muy alentador. Por suerte en Patagonia aparentemente fue un año un poco más cerca del promedio, con nevadas más abundantes. Pero bueno, de nuevo está mostrando que dentro de este promedio, de esta tendencia global, siempre hay diferencias regionales importantes. O sea que, bueno...